Willy puede, a diferencia de otros que se metieron en las NFTs, no puede ir a meterse debajo de una piedra porque él es una figura más pública, entonces tiene que seguir con la mentira una y otra vez. Ay, ese pinche golem está muy ojón, mejor loquito. Estoy seguro de que sí lo vieron. ¡Fichis golems están bien! Ay, estaba muy ojón ese pinche golem. ¿Qué pasó, Willy? ¿Qué onda con tus golems? Ya ni las ves. Me van, me van, me van a suspender el, el, me van a cortar el stream, anda, por culpa de un, por culpa de un golem superdotado. Ha, 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 ha.